Shion de Aries fue el patriarca del santuario durante más de 200 años, pero en el anime hay un personaje que lo ayudó en esta misión. Su nombre es Arles, el hermano de Shion. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo los 10 mejores datos sobre Shion y Arles. ¿Les gusta el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Curiosidad número 1. El patriarca Shion. Tanto en la historia del anime como en el manga, Shion de Aries fue el patriarca del santuario. Cuidó de los caballeros dorados en su infancia e incluso ayudó a entrenar a muchos de ellos. Sin embargo, su principal discípulo fue Mu de Aries, ¿Quién sería su sucesor como caballero dorado? Sin embargo, tenemos una gran diferencia entre el anime y el manga, siendo esta la fecha de la muerte de Shion. En el manga, Shion habría muerto en la revuelta de Saga hace 13 años, cuando el caballero dorado, haciéndose pasar por un patriarca, intentó matar a la diosa Atena. Saga era un fuerte candidato para ser el nuevo patriarca, pero Shion se decantaría por Ayoros en su lugar. Dominado por su lado malvado, Saga de Géminis ataca a Shion y finge ser el patriarca por más de 13 años. Pero en el anime, esto ocurre de forma diferente, con Saga matando a Shion después de que Seiya se convierta en el caballero Pegaso. Así, el antiguo Aries habría muerto poco antes de la batalla de las 12 casas. Pero entonces, ¿a quién mató Saga hace 13 años? Es lo que responderé en la siguiente curiosidad. Curiosidad número 2. La muerte de Arles. En el anime, la revuelta de Saga ocurre de forma diferente. El caballero dorado acaba matando al hermano del patriarca Shion, Arles. Arles era el hermano de Shion y asistente directo del patriarca. En el anime, Saga lo mató y se disfrazó con su apariencia durante 13 años, engañando incluso a Shion, uno de los más grandes caballeros de todos los tiempos. Sin embargo, este es un evento solo del anime, ya que Arles no existe en la historia del manga porque es un personaje de relleno. Curiosidad número 3. Maestro Arles o Ares. En el anime de los caballeros del zodíaco, en todo momento se le llama Maestro Ares. Pero hay quien dice que la traducción correcta del japonés sería Arles, el nombre de una ciudad del sur de Francia. Pero el nombre de esta ciudad en japonés se pronunciaría Aruru, por lo que esta explicación no tiene mucho sentido. Según la Wikipedia japonesa, Arles sería simplemente una forma de decir Ares, el nombre del dios griego de la guerra. Es decir, el nombre real de este personaje es Ares, no Arles. Según una entrevista con el escritor Takao Koyama, el nombre del personaje se basaría en el nombre del filósofo griego Aristóteles. Curiosidad número 4. ¿Era Ares un caballero de plata? Sí amigos, Ares era un caballero de plata, bajo la protección de una constelación desconocida y asesor directo del patriarca durante el siglo XX. Sus habilidades no fueron mostradas debido a su temprano asesinato. Como caballero de plata, Ares seguramente tiene un dominio avanzado del cosmos, lo que le otorga habilidades superiores a las de un caballero de bronce, como más fuerza y velocidad, algo generalmente entre el match 2 y match 3. Respecto al cosmos, Marín lo clasificó como alguien digno de ser el patriarca. Por lo tanto, debe tener el nivel de un caballero dorado y sus ataques deben ser ultra rápidos. Incluso muerto todavía emanaba cosmos, un hecho demostrado por Marín cuando encontró el cadáver en Star Hill. Curiosidad número 5. ¿Cuál podría ser la constelación de Ares? Sabemos por la historia paralela complementaria llamada la historia secreta de Excalibur, que Ares actuó como un caballero de plata en un periodo desconocido y es de una generación anterior a Saga y Shura. Su constelación, sin embargo, nunca fue mencionada. Pero, durante la publicación de la enciclopedia Tyson, que es la enciclopedia oficial de los caballeros del Zodíaco, se reveló que el caballero de plata de la constelación de Altar siempre tiene la función directa de ser el asistente del patriarca, como en la saga de The Lost Gambas, donde Hakurei de Altar era el asistente y sustituto directo de su hermano, el patriarca Sage de Cancer. Y también tenemos a Nicole de Altar, que aparece en los libros de la gigantomaquia de Saint Seiya. Entonces, la constelación de Altar podría ser la constelación protectora de Ares o Arles. Sin embargo, esto es solo una teoría, ya que la historia paralela se publicó antes de que este concepto fuese presentado en la enciclopedia. Curiosidad número 6. Shura de Capricornio salvó la vida de Ares. Esto ocurrió en la historia, la historia secreta de Excalibur. Ares es visto al lado del patriarca y presencia la llegada de Shura de Capricornio al santuario y elogia la fuerza que tiene el caballero. Cuando Shura sale de la habitación del patriarca, aparece Saga de Géminis para traer algunos informes sobre el dios Poseidón. Más tarde, Shura de Sagitario y Ayoros sienten que el maestro está en peligro. Cuando llegan, encuentran a Ares usando su cuerpo de escudo para proteger al patriarca. Este recibió varios daños de un guerrero desconocido, a pesar incluso de ser un caballero de plata. Por el tipo de armadura que usaba el guerrero, creen que se trataba de un marina enviado por Poseidón. El general ataca a Ares y lo tira al suelo, y poco después continúa su carga, para ir esta vez por el patriarca Xion. Pero Shura consigue evitar que este supuesto general mate al maestro. El enemigo entonces huye y Shura intenta seguirlo, pero Ares dice que es mejor que el caballero permaneciese allí, ya que estaba oscuro y Shura podría ser atacado por sorpresa y derrotado. Curiosidad número 7 Ares descubre el secreto de Saga Después de la batalla contra el supuesto general Marina, Saga regresa a la habitación del maestro. Allí, Ares nota manchas de sangre en las mangas de Saga, y le pide a Saga que los siga a su habitación. Reflexionando sobre lo ocurrido, Ares se da cuenta de que solamente un caballero dorado podría haber atacado al maestro. Este sería Saga de Géminis. Ares dice que ya conoce las malas ideas de Saga y le ordena que las olvide. El caballero dorado, sin embargo, dice que ocupará el lugar de Atena y termina matando a Ares con la explosión galáctica. Entonces, Saga decide disfrazarse de Ares y oculta el cuerpo de la víctima en Star Hill. Curiosidad número 8 Marín encontró a Ares Trece años después de la muerte de Ares, cuando Seiya y los demás caballeros de bronce ascendieron a las doce casas, Marín de Águila decide investigar la verdad sobre el patriarca del santuario. Su pregunta era, ¿cómo pudo alguien que alguna vez fue tan bueno convertirse en una persona tan malvada? Entonces, Marín decidió buscar en Star Hill, el pico donde solamente el líder del santuario puede entrar. El lugar donde el patriarca hace predicciones a futuro y también donde se guardan muchos secretos sobre el santuario. Al llegar allí, Marín se enfrenta al cuerpo del maestro verdadero Ares, quien todavía emanaba un fuerte cosmos. Marín clasifica el cosmos de Ares como el de alguien muy digno de ser el patriarca de los 88 caballeros de Atena. Pero lo más increíble es que incluso después de 13 años de su muerte, el cuerpo de Ares seguía intacto. Curiosidad número 9. ¿Quién le entregó la armadura de Seiya de Pegaso? Sabemos que Seiya se entrenó durante varios años y tras acabar con Cassius, conquistó la armadura sagrada de Pegaso. Pero, ¿quién le dio la armadura a Seiya? En el anime es confuso, ya que no sabemos qué patriarca se la entregó entre Ares, Saga y Xion. Pero lo cierto es que en el anime fue Xion quien le entrega la armadura de Pegaso. Pero en el manga, quien le entrega la armadura fue Saga de Géminis, que ya estaba disfrazado del patriarca Xion. Curiosidad número 10. ¿Cuál es la diferencia entre Saga y Xion en el anime? Y bueno amigos, la gran diferencia entre el patriarca Xion de Ares y el maestro Ares, que sería Saga en el anime, es el casco. Xion viste túnicas blancas y su casco es de color dorado. Pero Saga viste túnicas negras y su casco es rojo. Además, Saga también utiliza en ocasiones hombreras rojas, a modo de una especie de armadura llena de púas. Y díganme, ¿les gustaron estos 10 datos sobre Xion y Ares? Por favor, díganmelo en los comentarios. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!